En operativos en los corredores viales, la Policía logró la incautación de dos toneladas de marihuana. Seis personas fueron capturadas y cinco vehículos inmovilizados. En los controles que viene realizando la Policía Nacional en los principales corredores viales del departamento, a través de la seccional de tránsito y transporte, en tres procedimientos simultáneos, el fin de semana, se logra la incautación de alrededor de dos toneladas de marihuana. A sí mismo se capturan seis personas responsables del transporte y comercialización de estos alucinógenos. Se inmovilizan cinco vehículos, todos dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación tráfico de estupefacientes. Y a los cinco, a las seis personas capturadas, se les da la medida de aseguramiento intramural. Estos estupefacientes iban en la modalidad de ocultamiento, uno de ellos transportaba alrededor de 1.100 kilos de marihuana, en la modalidad de ocultamiento, en canastillas con pulpa de fruta. Estos alijos venían procedentes del departamento del Cauca, iban con destino hacia el interior del país. Estamos ahondando en las investigaciones para determinar con exactitud su destino final y asimismo el compromiso de una estructura que esté detrás de esta comercialización y transporte de alucinógenos en el departamento del Valle. El primer hecho se registró en el sector Abejones, jurisdicción del municipio de Obando, mediante registro y control a vehículos, donde gracias a la pericia de los uniformados, hallan un alijo el cual era transportado en un vehículo tipo camión, 1.100 kilogramos de marihuana, en la modalidad de ocultamiento, en canastillas con pulpa de fruta. En el segundo procedimiento, en la vía Villarrica-Palmira, municipio de Candelaria, en una camioneta fotón que cubría la ruta Santander de Quilichao-Tuluá, transportando canastillas con semillas para peces alevinos, se halla, mediante la modalidad de ocultamiento, un tanque de pasta con 400 kilos de marihuana. De igual forma, al realizar en el mismo sector un registro a vehículos de una camioneta de servicio particular, la cual cubría la ruta Caloto-Ibagué, la cual transportaba canastillas con semillas para peces alevinos, y al verificar minuciosamente, se encuentra un tanque de pasta con otros 400 kilos de marihuana. En estos procedimientos se capturan dos hombres. En un tercer procedimiento, en la vía Andalucía-Cerritos, es inmovilizado una camioneta, la cual es abandonada por una persona al notar la presencia policial. Al realizar un registro a este vehículo, se hallan 214 kilos de marihuana en paquetes aforados en cinta. Los implicados, vehículos, elementos incautados y recuperados, fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!